Yo no voy a comentar sobre candidatos en este momento, yo me dedico a gobernar y no a hacer comentarios sobre temas de esa naturaleza. Hoy Antumala prefirió no meter más leña al fuego en los recientes entredichos con la oposición. El jefe de Estado fue más sutil que su premier respecto a la herencia recibida del gobierno aprista. Se han puesto en operatividad centros hospitalarios que estaban trabados simplemente porque se trataron de hacer inauguraciones apuradas. Un balatazo tampoco quiso polemizar con el expresidente Alberto Fujimori, quien a través de un nuevo audio exigió que se le reconozca su papel en la bonanza económica del país. Los peruanos más jóvenes deben saber que los gobiernos después del 2000 solo tuvieron que cosechar sus frutos. Valgan verdades y esa pujanza económica no se deben ni a Ollanta Humala ni a Nadine Heredia. Sin comentario, ¿qué le puedo decir? Me alegra que esté con buena salud. Quien sí fue más directo con la oposición fue el ministro de Defensa Pedro Cateriano. En medio de la orágine política, en donde nuestros arcangélicos adversarios nos dicen que no trabajamos, pero ya conocemos quienes aspiran a vivir en París y quienes aspiramos a vivir en el Perú. Y quienes nos vamos a quedar en el Perú. Y quienes no nos vamos a ir ni a Tokio ni a París. Cateriano y el presidente de la República hicieron entrega de casas para el personal subalterno de la Marina en la urbanización La Estancia de Lurín. El proyecto beneficiará a 151 familias.